¡Hola, hola familia! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, esperad, mejor hoy toca este saludo. ¡Hola familia! ¡Hola familia! ¡Hola familia! ¿Qué os venimos a contar hoy? Pues evidentemente, como no podía ser menos, hoy traemos un resumen del intensivo, del primer intensivo de verano de NMV Horses. Os tengo que contar, chicos. Estoy agotada. Estamos exhaustos, Jesús y yo y todo el equipo, pero bueno, acabo de llegar a casa, estamos a domingo y son las 11 y cuarto de la noche, más o menos. Pero claro, el vídeo sale mañana a las 8 de la noche y tengo que grabarlo y editarlo mañana. Espero que salga bien, que no me veáis cara de cansada. Sigo con las trenzas que me ha hecho Valentina, que desde aquí te mando un besazo enorme, y a su papá que me ha regalado un ramo de flores. De verdad es que sois increíbles todos y cada una, así que gracias, muchísimas gracias. Dicho esto, comenzamos con el vídeo de hoy. ¿Qué cosas os tengo que contar? La verdad es que venía en el coche después de recoger todo, de despedirme de todos vosotros. Ha sido un cúmulo de emociones y no sabía muy bien cómo hacer todo el vídeo para que los que estáis fuera viendo el vídeo y no habéis podido participar en el intensivo podáis vivirlo, podáis conocerlo y podáis conocer a parte de la familia NMV. Entonces, lo que creo que es mejor es que yo os vaya contando un poco cómo se ha desarrollado todo el intensivo y os vaya intercalando imágenes, vídeos que hemos hecho, momentos súper divertidos, etc., pues para que los viváis con nosotros. Dicho esto, vamos a comenzar un poco, yo creo, con el inicio, ¿no? Vamos a comenzar con los primeros días. Como sabéis, pues lo hemos vivido con muchísima emoción, como os hemos podido contar en Stories. Aparte de las pruebas de acceso para las clases que vamos a comenzar en septiembre y que algunos ya estáis dando puntualmente, pues es el primer contacto que he tenido con vosotros. Y es verdad que aunque me transmitís muchísimo cariño a través de las redes, por vuestros mensajes, e-mails, etc., pues estar con vosotros, dedicaros todo mi día a hablar con vosotros, conoceros en persona, pues oye, a mí también era un reto, era pues dar la talla, el, bueno, pues que realmente lo que pensabais que era NMV, pues realmente os lo llevarais con vosotros y confirmarais eso. Por lo tanto, bueno, pues tanto Jesús como yo, ese inicio lo hemos vivido con nervios, con muchos nervios, pues por querer dar la talla, por querer cumplir vuestro sueño y hacerlo realidad. El primer día, la verdad es que vinisteis todos el domingo por la tarde, menos Valentina, que tenía que traer a su poni y vino al día siguiente, pero vinisteis con una ilusión enorme, veíamos en vuestras caras, pues un poco de nervios, un poco de emoción, con una mezcla, la verdad es que increíble. Vinieron muchos de ellos con sus papis, dimos una primera charla de bienvenida, pues para conocer un poco lo que iba a ser el intensivo que iban a vivir, porque, bueno, como ya hemos dicho, no iba a ser un campamento de verano propiamente dicho, había pues que estipular, pues un poco, pues unas normas de convivencia, de pues a qué hora nos levantamos, a qué hora cenamos, cómo montamos a los caballos, etcétera. Y el momento más divertido, ¿no?, de la jornada fue el vamos a dividirnos las camas, vamos a empezar a poner los cepillos de dientes en el baño, etcétera. Tuvimos una primera cena para romper ese hielo, ¿no?, pues porque, como os contaba, han venido personas de muchos puntos de España. Ha venido Diana desde Ibiza, ha venido Patricia de Alicante, otra patri desde Córdoba, nuestra cordobesa, Andrea de Badalona, Irene y Ana han venido de Valladolid, luego Nuria, Alba, han venido de Madrid, ¿quién me falta? Valentina, que también ha venido de Madrid, y Olivia, que ha venido de Valencia, ¿y quién me falta? Y no me falta nadie, si es que, chicas, perdonad, pero es que, él es 10, pero para mí parecéis un montón. El caso, estas 10 chicas, que ya os he mencionado, pues cada una venía con su historia, ¿no? Hay cosas muy personales que realmente han quedado entre ellas y nosotros, pero quiero destacar, ¿no? Pues que hemos tenido muchas personas con muchas cosas diferentes y en las que vosotros os podéis sentir identificados. Pues hemos tenido personas como Diana y Patri, que eran dos chicas adultas, mayores de edad, ¿no? Con un, quiero montar a caballo, quiero superarme, quiero mejorar, creo y deseo montar a caballo, no esa mentalidad de adulto, de, bueno, pues como hemos hablado en alguna ocasión, que los hobbies, pues no tienen edad, y que superarte a ti mismo y creer en ti, y creer que puedes, bueno, pues es un reto y cuando lo haces desde una perspectiva de adulto, pues creo que es muy importante y yo las digo a las dos que chapó, que han cambiado una barbaridad, han mejorado su monta, han creído en ellas encima del caballo, que esto es muy importante y tan solo en siete días. Luego, pues teníamos a la otra Patri y a Olivia, que quieren dedicarse a esto, quieren vivir del mundo del caballo, entonces esta experiencia les ha servido para conocer realmente y centrarse en lo que quieren trabajar, conocer más cosas, conocer cómo es el mundo del caballo desde un punto de vista profesional y desde aquí, pues que deciros, que ojalá vuestros sueños se cumplan, que contéis con nosotros para hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestra mano, porque nos habéis emocionado y nos habéis encantado. Y luego, pues todo el resto, cada una, pues con sus miedos, sus detalles, sus puntos de mejora, alguna que venía con una caída y algún reto a superar. Entonces, en resumen, yo destacaría, porque ya digo que no quiero contar casos personales, porque ya es muy personal en las conversaciones de coaching un poco que hemos hecho, destacaría que el primer día cuando montamos, que el primer día fue una toma de contacto y un poco conoceros, ¿no? Cómo os desenvolvéis con el animal, os sentíamos chiquititas, os sentíamos, pues que subíais un poco al caballo con miedo a ver qué va a pasar, a ver cómo me voy a sentir, a ver si lo hago bien. Y, jo, el paso de estos siete días, que tan solo han sido siete días, es que estabais encima el último día creyendo en vosotras. Subirás al caballo como verdaderas amazonas, como lo que sois, recuerdo, y digo esto porque al final sois amazonas desde el primer día que venís, pero la diferencia es que el primer día sois amazonas porque nosotros os lo decimos y te digo, oye, te recuerdo que eres amazona y el último día salís diciendo, es que soy amazona, ¿no? El creer en vosotras, que este hashtag lo hemos repetido un montón de veces, igual que el límite lo pones tú. Hemos pasado de, por ejemplo, no atreverme a casi ni siquiera galopar, a galopar tranquilamente por la pista sin estribos y eso únicamente lo han hecho las chicas creyendo en ellas, ¿vale? Es cierto que a lo largo de estos días hemos trabajado, pues hemos hecho un trabajo muy importante con las ayudas, ¿no? Mejorar nuestra pierna, mejorar nuestra mano, mejorar nuestro asiento y nuestra espalda, todas esas ayudas físicas que mejoramos repercuten en el caballo, repercuten en que yo aprendo a cómo poner correctamente mis ayudas y por lo tanto sé cómo hacer los ejercicios y me salen y sobre todo hemos mejorado aquí, hemos mejorado la cabeza y creo que ha sido muy importante también los momentos de ocio que hemos tenido fuera del caballo, ¿no? ¡Familia! Hemos venido al centro de Madrid con todas las chicas. Vamos a tomarnos algo. ¿Quieren que uno me regalas? ¡Ah! ¡Ah! Porque hemos hecho piña, hemos hecho familia, nos hemos conocido, pues hemos hablado pues de nuestros hobbies, de qué hago en mi casa, dónde me voy de vacaciones, de cosas que no tienen nada que ver con el mundo del caballo, pero que al final te relacionas con más personas con las que tienes un hobby en común, con las que posiblemente tengas muchas más cosas en común y esto es maravilloso. Bajamos un día a Madrid que madre mía, el grupito de las chicas Nuria, Irene, Ana, fue increíble, Andrea y Patricia también. Nos bajamos, bueno, el otro grupo de chicas se fueron junto con Jesús a ir pidiéndome esa y tal y mientras hicimos una escapada al primar de Gran Vía, lo tengo que decir, hicieron sesión de chicas luego de mascarillas y yo arrasé, me llevé dos cojines, me encantan los cojines, esto os lo cuento porque, bueno, es una cosa más de mí, es bueno que me conozcáis, ¿no? Y os digo que voy a tener los cojines en mi casa y siempre que los vea me van a recordar a vosotras. Fue un momento muy chulo, fue un momento que parece una tontería de pues, a la vamos a una tienda y ya está, pero, jo, me sentí una más de vosotras, me sentí súper feliz por poder compartir ese momento que en realidad pues dices, es un día que vamos a comprar una mascarilla y unos cojines, pero fue súper chulo el luego cenar todas juntas, el tomarnos un helado, una Coca-Cola, el día que bajamos al río nos reímos un montón y fue súper chulo, el agua estaba helada, pero bueno, esos momentos, ¿no? que hace piña, que hace familia y que te sientes parte de una familia que tú has decidido elegir que es increíble, de verdad, o sea, no tengo palabras para describirlo. ¡Familia! ¡No me dejáis! ¡Eso es una caca! ¡Nos la estamos pasando fatal! Luego habéis visto en stories que me han pillado el fragante y durmiendo, que me han peinado, que me han hecho coletas y tal, bueno, ya veis, soy súper cercana y soy así, me encanta compartir momentos con vosotras, me lo paso genial y creo que al final también lo bueno de este canal y lo bueno de lo que yo intento transmitir es que es que seamos como seamos, al final somos personas con un hobby en común, con una ilusión y que lo bonito y lo chulo es compartirlo con cada una de vosotras. Luego sí que tengo que destacar un momento en el que hemos tenido un pequeño reto en el intensivo que ha sido Valentina que ha venido con su pony tenía, bueno, pues es una pony nuevecilla que se estaban conociendo y tenía unos problemillas con ella, ¿no? Entonces hubo un momento que dije creo que nos va a tocar subirnos, me dijo Jesús creo nata que sí que te vas a tener que subir, montamos a la pony, Valentina desde aquí chapó, te lo has currado muchísimo, has demostrado que eres una gran amazona, que tú has dicho quiero estar ahí porque mucha gente hubiera dicho prefiero no montar o prefiero montar otro caballito y tú te lo has querido trabajar y currar y eso demuestra las ganas que tienes, la ilusión y seguro, te aseguro que esto va a traer cosas muy positivas y muy buenas. ¿Lo has visto? Los siguientes días has montado genial, has montado en la clase como todas, has saltado, o sea que esto también nos anima a todos los demás a que si tenéis un problema con vuestro caballo, sea como sea vuestro caballo, tenga el nivel que tenga, me da igual, todos tenemos momentos malos o momentos complicados con nuestros animales y todo se supera, ¿vale? Entonces desde aquí deciros y animaros que os lo curréis, que se pasan momentos malos yo la primera, os lo he contado, pero que al final todo tiene su recompensa. Luego otros momentos chulos que hemos tenido ha sido después de este trabajo intenso en el que les pusimos una serie de pesos e hicimos una serie de cosas para mejorar cada una de las ayudas que quiero que me digáis por aquí abajo si queréis un vídeo concreto de cómo mejorar mi pierna, cómo mejorar mi brazo, cómo mejorar mi espalda porque tenemos truquitos y creo que a lo mejor os puede interesar si es así decírmelo en comentarios y nos ponemos a trabajar el vídeo. después de ese intensivo de trabajo de pierna por ejemplo Diana mejoró su posición por completo o sea su pierna bien colocada su asiento galopando Patricia el asiento y el galope fue súper luego creo que eso nos ayudó también a Ana y a Irene a disfrutar encima del caballo a Ana montar un caballo mucho más complicado como fue Chule a Irene saltar a Silver que lo hizo fabuloso y que de premio además también y un poco a sorteo que fue la suerte que pudo pasear a Cocote ellas tres y junto con Alba creo que habéis mejorado mucho vuestra pierna vuestro coloco bien mi pierna y aprendo a abarcar con mi pierna mi caballo para avanzar creo que aquí lo destacaría muchísimo luego el asiento de Olivia de Patricia Patricia de Cordobesa y Andrea de Badalona creo que vuestro asiento ha cambiado una barbaridad pues porque en alguna ocasión y esto nos pasa mucho es que montamos con los hombros galopamos con los hombros y no con el asiento entonces esto no transmite al caballo correctamente la acción de galope también chicas enhorabuena porque os lleváis a casa un muy buen asiento a seguir trabajando porque en siete días esto no es magia pero sí que tenéis unas pautas muy importantes para seguir ¿qué más os cuento? hemos tenido una clase con Willy súper chula de cómo tener equilibrio encima del caballo cómo estirar antes y después porque esto es curioso ¿no? en todos los deportes ves al final cómo los deportistas calientan antes de pues yo que sé un partido de fútbol y cómo estiran después y nosotros no nosotros nos subimos al caballo nuestro caballo calienta correctamente al paso y luego estira pero nosotros no bueno pues chicos somos deportistas y tenemos que estirar tuvimos una clase de eso y creo que os aconsejo desde aquí que los que ya sabéis cómo hacerlo sigáis y bueno si queréis un vídeo sobre ello también decídmelo porque creo que bueno podemos trabajarlo y podemos hacer un vídeo de estos temas que son muy importantes y a tener en cuenta porque somos deportistas ¿qué más? hemos hecho una cabezada una jáquima de estas como que se lleva ahora muchísimo para que cada una se la lleve a casita de recuerdo creo que es un bueno que os lleváis un pellizquito de nosotros nos hemos reído bastante haciéndola y ha sido chulo luego otra actividad que hemos tenido ha sido un poco más conectar contigo mismo que ha sido pintar o escribir a lección personal dedicarle una horita a que tú contigo te concentres pintes escribas y a ver qué sacas ¿no? es muy importante que nos conozcamos y según somos según actuamos pues realmente así así nos comportamos encima del caballo veíamos ¿no? dibujos en los que pues por ejemplo Olivia es que no me sale no no me sale la estructura tal y decías es que tú ves como eres muy meticulosa ¿no? muy no te hemos dicho que pintes un caballo exactamente con sus medidas y tal me podías haber pintado un caballo a lo Picasso ¿no? a lo Miró y no entonces ves como cada uno tiene pues ella por ejemplo tenía su cabeza muy ordenada o muy quiero hacerlo bien ¿no? luego pues por ejemplo Valentina que es más todo colores y todo tal pues sus dibujos muy que tiene muy en su cabeza su yeguita ¿no? y cosas así como hemos sacado de cada uno esa esencia esa 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 parte interior de cada uno y esa cosa muy profunda que también nos quedamos con ello nosotros porque bueno son detalles y son cosas muy personales de cada uno de ellos ¿qué deciros? ¿qué deciros? estoy emocionada estoy y esto ha sido un cúmulo de sentimientos sensaciones agotamiento un poco ¿no? pues porque también el último día lo recordábamos un día se han ido a acostar a las 4 de la mañana porque han hecho una gincana por la noche y cuando llegué yo por la mañana y dije chicas tenemos que montar y estaban en la cama metidas en plan hemos dormido 3 horas y yo diciendo os mato porque tenéis que montar luego ha habido otro día que también se acostaron súper tarde porque se quedaron charlando y tal y bueno pues al final esa es la piña un poco arrastran ¿no? el cansancio y yo también pues porque siempre estás ahí pendiente de que todo salga bien y la responsabilidad que también psicológicamente pues desgasta un poco pero ahora llego a casa ¿no? y jo me da un poco de penita ¿no? me da incluso se me pone un nudo en la garganta de pensar en que sobre todo las que vivís lejos pues evidentemente no os voy a poder ver la semana que viene ¿no? ya os he dicho os he dicho a todas y cada una de vosotras que en MV es vuestra familia que tenéis un hogar que tenéis un sitio al que acudir que habléis con nosotros que contéis con nosotros que si venís de vacaciones en algún momento a Madrid contactéis con nosotros para poder dar alguna clase o ver de qué forma nos vemos por supuesto me lo preguntáis todos perdón me lo preguntáis todos haremos más intensivos no sé si en Semana Santa no sé si en Verano pero haremos más cosas tenemos que acabar estos para luego volvernos a organizar hacer las cosas bien y ver en qué momento hacemos nuevas cosas pero por supuesto esto es sólo un inicio en MV acaba de nacer chicos o sea nos queda muchísimo por hacer se nos va una personita de la familia que es Nuria que se va a Canadá va a estudiar bachillerato en Canadá desde aquí te mandamos muchísima energía lo vas a hacer genial y vas a ser una representante top en Canadá de NMV y espero que a la vuelta nos vuelvas a visitar y vuelvas a ver a toda tu familia porque por supuesto tienes las puertas abiertas que decirte no sé chicas o sea de verdad daros las gracias porque habéis superado si yo tenía unas expectativas aquí o sea os salís os salís de la pantalla sois increíbles en equipo y sois increíbles a nivel individual me gustaría contar muchas más cosas pero creo que hay muchas cosas que se quedan entre vosotras y nosotros pues porque son muy personales ¿no? pues porque rascan porque habláis de familia habláis de sueños habláis de metas de miedos de cosas que habéis pasado antes de cosas que vais a intentar superar y eso no pues eso es algo personal de cada una de vosotras de nuevo daros las gracias de nuevo deciros que sin vosotros esto no sería posible sin todos y cada uno de vosotros no haríamos el canal sois súper súper importantes todo lo que hacemos lo hacemos pensando en vosotros por supuesto tenemos un millón de cosas que mejorar quien no intenta mejorar en la vida no no mejora ¿no? no crece y nosotros pues queremos crecer y queremos ser una referencia y para eso hay que currárselo mucho desde aquí quiero daros un beso y mandaros un beso y un abrazo enorme quiero que veáis este vídeo con mucho cariño porfa estáis conociendo a cada uno de nosotros os voy a dejar al final ahora algunas chicas que han querido contar que ha sido para ellas en MV esta experiencia del intensivo no han salido todas han salido solo algunas pues porque bueno pues han sido los momentos en los que hemos captado las imágenes y bueno os de las gracias por compartirlo con todos porque realmente sé que da vergüencilla ¿no? salir de cara a la cámara yo lo pasé muy mal al principio y os entiendo daros de nuevo las gracias y os dejo los vídeos por aquí y antes de todo esto deciros que os veo el jueves que viene a las 8 de la tarde en este nuestro canal adelante los comentarios de NMV y un besazo enorme familia hola familia soy Diana y vengo de Ibiza y bueno he venido al intensivo de NMV y puedo decir que las cosas que más me han gustado es el sentimiento de compañerismo que todos nos ayudamos los unos a los otros y montando que me ha cambiado mucho la mentalidad y me han corregido pequeñas cositas que me hacen mejorar a la hora de la monta y bueno un beso familia he llegado aquí y en tres días he aprendido muchísimas más cosas que en cuatro años y me han aportado muchas cosas aprender con un genente profesional porque lo explica muy bien ha vivido ya todo esto pues Natalia es una persona muy alegre que siempre intenta cambiar el no puedo por el aún no me sale y siempre intenta ayudarnos por ejemplo a mí me ha ayudado mucho a cambiar mi postura y siempre que nos ha dado un bajón se ha preocupado mucho por nosotras y un beso familia hola yo en el intensivo hola en el intensivo de MWJS hemos aprendido a lavar el equipo lavar las mantas teóricas siempre las ayudas y yo en la clase de hoy que es es viernes el viernes he aprendido a controlar la chule que no ayer no le podía no me salía el galope a ver me salía pero iba muy fuerte y hoy yo creo que lo he hecho mejor también hemos hecho muchos amigos que también a a la postura yo antes iba sentada pues en toda la silla y he aprendido que hay que ir más sobre el borrón delantero y dejar más hueco por detrás la postura la mano bueno y yo pues he aprendido mucho porque me han dado la oportunidad de montar un caballo pues muy bueno y que le haga lo más sin silla y todo y bueno y pues me ha gustado mucho y hemos hecho muy buena piña ¿no es que estamos haciendo piña? y la familia bueno bueno y también hemos aprendido a saltar sin caballo esto es porque por la noche han hecho bueno pues recorridos sin caballo y en pijama y también me ha quemado que Nuria se quema mucho hola familia me llamo Patricia vengo de Córdoba tengo 19 años y en hecho intensivo he aprendido a mejorar mi asiento mi postura y la pierna sobre todo y a superar un mielecillo que tenía a saltar por una caída yo soy Andrea tengo 15 años vengo de vengo de eso lo puedes cortar vengo de Barcelona he venido a mejorar mi postura y es lo que estamos haciendo ahora un beso enorme familia